Los orígenes del museo fue en el 2006 que la precursora del museo fue Marcela Arcando que pensó en el trabajador, en el molinero y como Matilde tiene una empresa de molino, Matilde de harina entonces de ahí surge la idea de hacer el museo. Exactamente, que bueno, un museo siempre se piensa abierto al público, sabemos que durante mucho tiempo ha recibido a centenares de estudiantes de diferentes lugares, localidades, provincias también y en este contexto Lorena, ¿cómo ustedes lo están pasando? ¿Cómo lo están transitando? Bueno, mira, con el contexto que nos está atravesando, que es la pandemia y sí, se nos resulta difícil porque nuestra existencia económica es gracias al ingreso de las escuelas pero bueno, estamos trabajando igual a través de las redes sociales con las escuelas dándoles actividades, bueno ellos después me las reenvían para yo poderlas publicar lo que se puede trabajar en este caso, acercamos al museo hacia la escuela Exacto, exacto. ¿De alguna manera virtual? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, lo estamos haciendo virtual, a través del Facebook, del correo electrónico y bueno, también dentro de un mes más o menos aproximadamente vamos a alargar nuestra página web que también ahí vamos a subir lo que realizaron las escuelas y también vamos a dejar actividades para que el público en general pueda hacer Exacto, ¿piensan que en algún momento cuando esto se normalice la actividad se reanudará? ¿Lo piensan posible? ¿Con protocolos que a lo mejor ya están ideando? Sí, viste la provincia ya puso en marcha los museos que se abran, abran sus puertas Bueno, nosotros estamos elaborando el protocolo para poder abrir los domingos con visitas programadas y con poca gente y teniendo todo el cuidado que significa Seguramente. Lorena, la gente de la zona, de la región, valora todo lo que digamos de alguna manera tiene presente este museo porque es la historia de una zona muy amplia, ¿no? de la agricultura sobre todo Sí, sí, nosotros, la comunidad está siempre presente aparte, es un museo, el edificio tiene cuenta con mucha historia porque fue primero, fue pensado para una escuela de oficio después fue cooperativa y luego el molino Matilde compró el edificio y lo donó en comodato para que se realizara el museo Sí, sí, perdón No, tienen pensado también, cruzando la calle algo muy importante históricamente en algún momento que fue, bueno, las vías del ferrocarril y la circulación de los trenes, ¿no? Sí, sí, tenemos al frente la estación del tren que está considerada una de las, dentro de las 10 mejores conservadas del país también tenemos, como el primer pueblo fue Plaza Matilde tenemos la iglesia que está declarada como monumento histórico de la provincia en nuestra localidad tenemos mucha cultura, mucha historia que para que la gente pueda venir a recorrer Seguro ¿Cuántos estudiantes aproximadamente en épocas normales recibían? Y en épocas normales sí, hemos recibido más de 3.000 chicos Y ustedes están en las redes sociales ¿De qué manera la gente que por ahí le interese conocer un poquito más del museo hoy por hoy que tiene más tiempo en su casa y a través de lo que brinda, digamos, la virtualidad, lo puede hacer? Mira, en este momento lo único que tiene es el Facebook y el Instagram Y para, a ver, en el mes de agosto lanzaremos la página web Claro, nosotros, el museo nunca le llevó mucho la punta el tema de las redes sociales Pero a través de la pandemia empezamos a visualizar cómo nos comunicamos con la gente para que no perdiera valor el museo para que se siga reconociendo y para poder seguir trabajando Bueno, entonces, desde ese punto partimos a hacer todos los de las redes sociales el Instagram y la página web que la estamos elaborando Lorena, recordanos cuándo piensan ustedes reabrir las puertas con turnos, con todos los protocolos que, bueno, desde provincias exigen Bueno, mira, nosotros pensamos abrirlos a fines de julio que ya vamos a terminar bien el protocolo y lo vamos a presentar a ver si nos dan el ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video